Una canción de jugo Caballo Más destino le dio Caballo 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Martina! ¿Dónde estabas? ¡Cállate los hijos, Martina! ¡Cállate! ¡Que te caen los hijos! ¡No te estás ofendiendo! ¡Suscríbete! Muchos años tenía Martina Cuando tu amor me llegó A los 16 sentidos Una canción de jugo ¡Cá! ¡Cá! Estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo, Martina? ¿Qué no estás haciendo, palo? Dice Martina, muy silencio, que está de la pena, como si nada quiera pasar tranquilita la señora Podí, mi tal, mi tal Podí, podí de los hijos Y me tienes de confianza Y me tienes de confianza ¡No te te pares de mí! ¿Quién tienes esa pistola? ¿Quién tienes ese reloj? ¿Quién tienes ese caballo? ¡Pu! 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 ¡Tienes el corral del linchón! ¡Hay caballo! ¡Pu! 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 ¡Tienes el corral del linchón! ¡Ay! ¡Pu! ¡Adiós! ¡Quéelujah! ¡Pu! 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 Estás aquí, y me tienes que alcanzar, no te te caes de mí. El viejo que se lo hiciste a la cara de lagreño, y la agarró de lagreño. Y a sus chupales la llevó. Luego, hay que estar tirada, mírala. Y un atrechal me jugó. Se levantó el viejito con las patas chicas, y él se le metió tal de cara que a sus pies se le pedía lagreño. Cuando está nuevo, va donde tú quieres, cuando está viejo venido, y él se abandona en la esquina del norte. Y le dice, que existe su fecha. Dice Martina, ella también va a matar. Eso es fácil, yo lo mato, usted le mato a ella. Y acá, y acá, de rodillas. Y acá, el tío le dio. Y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá. De por la tía voy yo. ¡Woo!